Música Desde el fondo del mar, los patatas vienen al mar Con sus cascos brillantes y su espíritu arrogante En sus barcos de madera navegan sin espera Bajo el cielo estrellado van los patatas alocado Ay, ay, capitán, capitán, ay, ay, capitán Ay, ay, los patatas aquí están, ay, ay, capitán Con valentía y pasión rompen las olas del mar Sus risas contagiosas no los pueden parar Ay, ay, capitán, capitán, ay, ay, capitán Ay, ay, los patatas aquí están, ay, ay, capitán Con una ola gigante salen adelante Patatas navegantes, amigos constantes Ay, ay, capitán, capitán, ay, ay, capitán Ay, ay, los patatas aquí están, ay, ay, capitán Con una ola gigante salen adelante Patatas navegantes, amigos constantes Yo, 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 yo Yojohohoh Yojohohohoh oh Yojohohatán, capitán, ¿DDónde esta mi capitán? Yojohohohoh Yojohohoh loh Yojohohatán, capitán, ¿Dónde esta mi capitán? Yojohohoh Yojohohoh Oh Yojohohatán, capitán Desde el fondo del mar Los patatas vienen a remar Con sus cascos brillantes y su espíritu arrogante En sus barcos de madera navegan sin esperar Bajo el cielo estrellado van los patatas alocado Ay, ay, capitán, capitán, ay, ay, capitán Ay, ay, los patatas aquí están, ay, ay, capitán Con valentía y pasión rompen las olas del mar Sus risas contagiosas no los pueden parar Jopitán, 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 ¿dónde está mi capitán? Jopitán, Jopitán, ¿dónde está mi capitán? Ay ay capitán, capitán, ay ay capitán Ay ay los patatas aquí están, ay ay capitán Yojojo, 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 yojojojo Capitán, capitán, dónde está mi capitán Yojojo, 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 yojojo Ay ay capitán, capitán, ay ay capitán Ay ay los patatas aquí están, ay ay capitán Yojojo, 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 yojo, 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 yo Yojojo, yojojo, yojojojojojo, yojojojojojo, yojojojojojojo, capitán, capitán, ¿dónde está mi capitán? Yojojojojojojo, capitán, 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 capitán